¿Qué tal a todos amigos? Recuerden que cuando decimos que el contenido que subimos aquí no es real, es para todas las personas nuevas que van llegando y que se van quedando aquí, ¿ok? Recuerden también que cuando hacemos algún sorteo, cuando regalamos algún regalo por parte de los patrocinadores o nosotros regalamos regalos, todos tienen las mismas oportunidades de ganar y es cuestión de suerte, ¿ok? No podemos tener preferencia y pues para participar nada más síguenos aquí, es muy importante y síguenos en nuestro canal de YouTube Treborios, ¿ok? Ahí les voy a dejar la parte de arriba, síguenos en todos lados, es el único requisito para que estés al pendiente de cuando se van a regalar estos regalos. Y también otra cosa amigos, aquí está Nicole, siempre hemos estado juntos porque ustedes me preguntan, ¿qué Nicole? ¿Qué pasó con Nicole? ¿Qué pasó con Nicole? Como todos los videos son actuados, pues yo y ella seguimos siendo pareja, siempre hacemos videos, nomás que no sale tan seguido, pero las muchachas que salen en los otros videos pues son amigas mías, amigas de nosotros que nos conocen, simplemente ahí, ¿ok? Es pura show, no es real, no vayan a pensar que ya no estoy con ella y así, entonces pues todo, todo es puro show amigos y pues agradecimiento a esas personas que me ayudan a hacer los videos. Recuerden también que cuando hacemos un video siempre es pactado, ¿ok? Nunca se le falta el respeto a nadie ni vamos a meternos a lugares donde no nos dan permiso ni nada de eso, al contrario, todo siempre es con permiso. Y pues eso es lo que les queríamos decir amigos, recuerden también que cuando una persona se gana algo amigos y se lo gana en otro país, en otro estado, en otra ciudad, en el otro lado del mundo, pues no voy a ir hasta allá personalmente a entregarle el regalo, se le va a enviar, ¿ok? Es mucho más fácil y sencillo y aquí en mi ciudad voy a regalar algunos regalos personales, pero aquí sí los vamos a dar personales, pero va a ser aquí solamente y lo demás pues se va a enviar, ¿ok? Solamente aquí amigos porque no voy a ir a otro lugar y pues muchas gracias por todo el apoyo y el cariño que han dado en los videos, les agradecemos de todo cariño amigos, cuídense mucho y recuerden amigos, muchas buenas vibras para todos. Recuerden que estamos aquí en la casa de mis papás que la hacen de mis suegros, ahorita no están, ya van a llegar amigos porque andan de vacaciones, no se creen, andan trabajando y de vacaciones. Y recuerden que mucha gente me dice por mi casa donde vivimos, pero esa casa nosotros la rentamos, no es de nosotros, es rentada, en algún día vamos a tener alguna, ojalá, si no pues no pasa nada, vivimos muy bien, ahí rentamos. Y también pues me han dicho que en qué gasto dinero y en qué utilizamos el dinero que ganamos, recuerden que todo se invierte amigos, lo estamos invirtiendo en sofipos, en setes, en acciones, en cosas pues que más o menos ahí le agarro y pues eso es lo que hacemos, ¿ok? Cuídense mucho amigos, próximamente si vienen nuevas canciones, próximamente si Dios quiere vamos a estar en Morelia y les mando un fuerte abrazo de todo cariño, cuídense mucho a toda la gente hermosa que siempre apoya los videos. Recuerden, dejen sus me gusta, síganos aquí, síganos en todas las redes de Treborius en YouTube, ya saben, y pues mucha buena vibra para todos, gracias por ese enorme cariño. Lo tengo aquí en celular porque ese es uno de los que vamos a dar, ya lo tenemos aquí pero hasta que llegue lo demás y hasta que nos den luz verde para empezar, ¿ok? Cuídense mucho, adiós. Adiós.